Música Calor sofocante el miércoles en Andalucía con más de 35 grados a orillas del Guadalquivir Temperaturas más templadas en las costas por los vientos marítimos Música Descenderán un poco las temperaturas diurnas en Murcia pero hará calor El viento de componente este acercará algunas nubes a la zona pero no habrá precipitaciones Pocos cambios en la comunidad valenciana a tiempo agradable con calor intenso en el interior Y más moderado en zonas costeras Soplará viento de componente este que acercará algunas nubes aisladas hasta la costa Música El calor se repetirá una jornada más en Castilla-La Mancha con más de 30 grados en el oeste de la comunidad A primeras horas de la tarde no habrá nubosidad significativa aunque sí algunas nubes altas aisladas Calor de verano el miércoles en la comunidad de Madrid subirán ligeramente las temperaturas respecto a las del martes Máximas superiores a los 30 grados en zonas urbanas En el resto tiempo estable y soleado con algunas nubes altas aisladas Música Calor sufocante una jornada más en Extremadura El miércoles los termómetros superarán los 35 grados en las zonas del Valle del Guadiana El tiempo será estable y soleado con algunas nubes altas aisladas Música El miércoles subirán las temperaturas en Castilla y León regresará el calor moderado con más de 25 grados en zonas del sur de la comunidad La nubosidad será escasa y habrá intervalos de nubes altas Música El miércoles subirán las temperaturas en la comunidad gallega será una jornada de ambiente veraniego con tiempo estable y soleado y temperaturas máximas próximas a los 30 grados en las provincias de Orense y el interior de la provincia de Pontevedra El miércoles subirán las temperaturas en Asturias será una jornada de ambiente veraniego con tiempo estable y soleado y temperaturas máximas próximas a los 30 grados Ascenso térmico el miércoles en Cantabria con termómetros que ya alcanzarán los 20 grados en las zonas costeras Ascenso térmico el miércoles en el País Vasco con termómetros que alcanzarán los 20 grados en muchas zonas Se impondrá el viento moderado de componente este en las costas con rachas fuertes Tiempo agradable el miércoles en Aragón con sol y con calor moderado El cierzo perderá intensidad y las temperaturas máximas se situarán en torno a los 27 grados en zonas urbanas Amanecerá en Cataluña con intervalos nubosos en el nordeste Se impondrá el sol a partir del mediodía y habrá ambiente soleado en el resto durante toda la jornada Podrían descender un poco las temperaturas diurnas en el litoral Calor en Canarias el miércoles aunque no tan intenso como el de inicios de la semana Las máximas se situarán en torno a los 25 grados con mínimas de 19 Vientos del este y del norte y posibilidad de calimas en las islas orientales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!